Hoy desafiando, ¿verdad?, todo tipo de protocolo y en un día, ¿verdad?, donde la advertencia... Es primera vez que la hace. La advertencia que la hace el general. No, pero que sea la primera vez que sea. Ha sido una costumbre siempre realizar eso aquí en San Francisco de Macorís. Ah, bueno. ¿En esta ocasión lo permitirá la policía? No, trataremos de evitarla por todos los medios. Estamos tomando las medidas del lugar, ya que aquí en la provincia al parecer es una tradición y ustedes están sorprendidos de que quieran hacer esa carrera. Pero vamos a tomar las medidas del lugar para tratar de evitarlo. Claro, recuerden que en años anteriores han sucedido circunstancias parecidas en las que se han hecho promociones de ese tipo de carrera que tanto afectan y que han ocasionado la muerte y daños, inclusive cerebrales, a esos menores que incurren en ese tipo de accionar, porque normalmente, en su mayoría, se tratan de menores de edad que realizan este tipo de actividad. Pues en ese orden, sí, existen sometimientos judiciales con respecto a lo que es la violación a las disposiciones propias del tránsito. Y en ese sentido, pues, la Policía Nacional, quien lleva la parte de seguimiento y prevención a la seguridad ciudadana, pues, se presenta y da seguimiento a este tipo de situaciones en caso de apoderar el Ministerio Público y, pues, obviamente, el Ministerio Público incurre en el sometimiento de los mismos. ¡Gracias!